Eso y al tiempo pasaba en Barranquilla el partido entre Junio y Atlético Nacional. Don Guillo, ¿a usted no le parece que hay técnicos que gozan de una inmunidad? Pero es que, es decir, donde el arranque de Alexis Mendoza hubiera sido el que ha tenido Comezaña o el de cualquier técnico, que son poquitos. Es como si a Comezaña se le perdonara todo en la opinión pública, ¿no? Hombre, no es que haya hecho algo mal, pero los números son pésimos. Ya en enero vuelve Mendoza. Bueno, no sé, pero los números de Comezaña a hoy, después de su arranque, es que me corrí, Guillo. Empató ayer, empató el fin de semana. La ventaja es que le ganó con Mendoza. Iba mejor Mendoza en la tabla. Mucho mejor. Mendoza iba de tercero en la tabla. Pero con Mendoza era terrible y con Comezaña no. Mendoza iba de tercero en la tabla. Iba de tercero en la tabla Mendoza cuando lo sacan. Sí, claro. Sí, el equipo, digamos. Ganó el partido de Lima, Junior, pero ya. Eso, eso es lo que más o menos lo sostiene. Pues lo sostiene no, porque Comezaña igual va a volver una novena, una décima vez. No, yo no sé. Sí, pero bueno, también, esos son inteligentes los directivos, ¿no? El tipo tiene inmunidad en la opinión, entonces pues eso es bueno. Eso pues será las buenas relaciones, la experiencia, o no sé qué pasa. Una vez yo pregunté, no, una vez no, hace poco cuando iba a volver ya a Comezaña, yo venga a una persona muy allegada del Junior que usted también conoce. Sí. Le dije, venga, pero ¿cuál es la cosa? Porque siempre vuelve Comezaña. A usted no les da de verdad algo de pudor a todo rato estar vanociendo a este señor. No, es que él es de la familia. Ah, bueno. Él es de nuestra familia. No, bueno, y eso está muy bien y todo, pero lo que yo digo es el entorno de Comezaña es como si fuera intocable, ¿no? O sea, sí. No, también hubo una cosa que es insólita, y es que Mendoza pues sacaba a Teo, digamos, cuando no le parecía, y parece que pues tocar ciertos jugadores ahí. Si tener independencia de criterio cuesta, parece, ¿no? Parece, porque... Pasen algunas empresas también. Lo de Teo es increíble, o sea, no se le puede sacar. Yo de todas maneras, yo no estaba de acuerdo con... Digamos que Teo es un jugador muy importante en partidos muy bravos. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, una decisión de ese técnico ahí de Mendoza, y pues hay que dejarle el equipo al técnico. Sí, claro, pero bueno. Es que a lo de Chará también me parece que influyó. Sí, ahora, esta noche va... Sacaba a Chará. Sí, bueno, esta noche va a Chará, ¿no? Contra Alianza Lima. Sí. Bueno, ayer, ahora, hay unas que no son culpa de Comezaña, ¿no? Ayer la siesta que estaba volviendo el Mudo Rodríguez en el gol de Nacional. ¿El Mudo? El Mudo. El Mudo Rodríguez, si así va a jugar el Mundial, bueno. Y yo no sé si ya vaya a ser titular. Yo no sé, pero esta noche va a contra Alianza Lima, y dicen que no va a ir Teo desde el vamos, sí va a ir Chará. Es que Teo jugó ayer, ¿no? Teo jugó ayer. No, no, claro, después de la fiesta de la noche en el hotel donde estaba Alianza Lima, tiene que ganar Junio. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hubo fiesta en el hotel de Alianza Lima? No, yo qué digo, ¿no? Pero averigüen. ¿Hubo fiesta en el hotel de Alianza Lima? Eh, averigüen. Y estaba a anotar a la Alianza Lima. ¿Y estuvo el Mudo? ¿Después? Sí, yo creo que sí. Fue un papallero, pero muy prudente, ¿saben? Sí, muy prudente, bueno. Pero que no se confía el tema de Alianza Lima. No, bueno, sí. ¿Para que haya una chivarruna ahí? Pero claro. No, 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 pues.